Javier ¡Gracias! ¿Sigue grabando? De bola La grabó mientras salió corriendo para dar la grabación. Mano montate ahí fuego, montate ahí, montate ahí. Sí marico montate. No te queremos vos, no te mueras. Yo te sostengo, yo te sostengo. Porque ya no se puede, ya no se puede, dale marico. Mira, ¿se ve? Ajá, sí, sí, sí. Se va ahí para atrás. Ahora diga algo marico, para parecer dominante. Soy dominante. Marico, lánzale ese palo. Lánzale ese palo. Pégale, pégale, pégale. Pégale, pégale. Túmalo, túmalo. No, se reveló, se reveló. Se reveló, se reveló. He aprendido a utilizar el arma. Lánzaselo, lánzaselo, lánzaselo. ¿Y si corró con este teléfono? Marico, marico, marico. Cuidado, jajamelo. Tiene que estar pendiente. Ahí está la colina. Mano, ahí sabe. Esa menor, esa menor, esa menor. Me está viendo para acá. Para de grabar ya, pues, para ver otra vez esta mierda.